Jonathan Carrera causó polémica por su propuesta de sacrificar perros para contrarrestar el problemas de canes callejeros. El video en el que Jonathan Carrera habla sobre fauna urbana ha circulado por las redes sociales en las últimas horas. Se trata de una entrevista en una radio a propósito de su candidatura para ser concejal de Quito. Hay una polémica en las declaraciones de Jonathan Carrera que hace algunos días dijo que la solución para la fauna urbana es la eutanasia. Sí, lo sostengo. O sea, tenemos perros en la Plaza Grande, o sea, hay perros abandonados en la Plaza Grande. Allá al lado la presidencia, al frente del municipio, por miedo a que los activistas les digan, ay, cómo están haciendo esto. No, hay que ser ya de una vez por todas y acabar con eso. La propuesta de Carrera es recoger a los canes abandonados en las calles, llevarlos a un galpón por el lapso de aproximadamente seis meses para que la gente los adopte. Luego de ese tiempo, con el dolor del alma, sacrificarlos. Esto causó decenas de reacciones de los internautas en su mayoría de rechazo. Matar a todos los perros callejeros es la solución fácil y a muy corto plazo, porque si no educas a la gente tendrás que matar y matar todos los años a la misma cantidad de perros a de infinitum, fue una de las respuestas. ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones? ¿Creen que es una alternativa para solucionar la situación de la fauna urbana? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Gracias.